Diseñar soluciones que den respuesta y faciliten el desarrollo sostenible de la economía en la provincia es prioridad para el sector empresarial. En este orden, la gestión de gobierno fomenta y aplica cada estrategia en función de ello. Las directrices económicas de nuestra provincia, la situación inclusive actual de nuestro país, para proyectarnos de una forma, o sea, con austeridad, pero tratando de cumplir sobre todo las actividades políticas y el trabajo político y biológico, la atención a nuestros combatientes, que es donde debemos entrar fundamentalmente en nuestro trabajo. En presencia de la máxima dirección del partido y del gobierno, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana rubricó los convenios de trabajo en conjunto con la Región Militar Cienfuegos, el Ministerio del Interior, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Salud y otros organismos, instituciones y organizaciones de masa así como también con los medios de prensa en la provincia. Nosotros tenemos estos convenios, ustedes vieron, con los organismos, con las entidades que lo hemos firmado y con nuestras organizaciones políticas y de masa, pero sin duda la ANA nos presta una ayuda fundamental. El sistema de salud tiene una atención eficiente, ejemplar, pudiéramos decir, con nuestros combatientes. Hoy se han atendido grupos de combatientes nuestros, inclusive, que han sido operados de la vista, con sus lentes. Además, contamos con el apoyo incondicional de nuestro partido, nuestro gobierno. Los combatientes en Cienfuegos, continuadores de las gloriosas luchas gestadas en Cuba, reiteran el compromiso con el país y con el quehacer de la asociación en el año que arriba, aniversario 30 de Constituida. Junhiel González Hernández, Lodi Sur.